Petín Cestero en Bayamón, honor a la WWC, hoy domingo te saluda Willy Uvina, esta lucha por el campeonato mundial y uno completo, cuando Rick Stanley se enfrentó a Mr. Paul Fittijamed, lucha significada en honor de su traición el pasado sábado en la Petín Cestero en Bayamón, hábito del encuentro. Pedro Sánchez, ya acaba de llegar el whistle por aquí, estamos aquí tranquilos, tipo, comenzando domingo, qué lástima. Tengo que estar aquí otra vez al lado tuyo, oyendo las babosorías tuyas, porque uno era una persona completamente imparcial, como tiene que ser, como soy yo, que es la lucha libre y profesional, dando las cosas, los datos, ¡huey! Tremenda maniobra de parte de Paul Fittijamed. No me mire así, estoy diciendo de la verdad, Willy, estoy diciendo de la verdad. Anoche, grandes cosas acontecieron en el Acrópolis de Manatí, y recuerden que estamos camino a la gloria, señores. Fase dos mil... Eso me dicen que es en el Estadio de Caguas el sábado de gloria y el domingo de Pascua en el colisón de Guadalajara. Exactamente, tipo, ¡hue! Se mete la movida de parte de los dos luchadores, tremenda maniobra de parte de Paul Fittijamed. ¡Wow! Que hace caer a la dona a Rick Stanley. Un tremendo clásico de la lucha libre, señores. Vamos a ver hoy aquí a Fireplay cuando se enfrentó a Ash Rubinsky. Exactamente, tipo. Y a Crazy Rudy cuando se enfrentó a Mr. Hardcore, a Rico Suave. Un Crazy Rudy que se creció en su casa en Aguadilla el pasado domingo. Ah, a la fanaticada entregada a Aguadilla. Ya, al elegido, al escogido. A normal, al bestia, al bocacho. Al pecato, ¿eh? Sí, oye, me da la cara, me da la cara. Vamos a ver lo que aconteció. Ayer vimos un montón de cosas en el programa. La situación caliente, no solamente solamente, sino tras bastidores. También lo que le aconteció siempre está Romy. El ataque del que fue víctima. Yo me lo disfruté. Ah, tú no lo disfrutaste, ¿verdad? De la forma en que Rico Suave se coronó campeón de la televisión. Como tenía que ser. Romy no se presentó, así son las reglas. ¡Oh! Tremenda patada le puso al cuello donde la espalda pierde el nombre, muchachos. Tremenda patada de parte de Rick Stanley. Un hombre... Eso quiere decir que llegando al cú. Es al cuello, más o menos, tipo, se miró hacia atrás. Tremendo la experiencia de Rick Stanley. Lo que ocurrió con Juventud Boricua. El terror incorporado, la traición que le hizo Sexy Barbie a Noriega y a Chris Joel. Yo sé que quería hablarte de esa gran dama. El ejemplo de mujeres aquí. Pero nuestro director no está haciendo una señal en forma de ser. Sí, que tú eres un... ¡Qué tipo, tranquilo! Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Y con ella, WWC, hoy domingo, un tremendo clásico, señores. Hoy para todos ustedes. Y en Luis Annalisa está hablando de una superestrella, de un campeón. Una superestrella, definitivamente lo que tengo. Una superestrella, una persona, ¿verdad? Que es del tiempo... ¡Un nuevo talento! ¡Un nuevo talento! ¡Un nuevo experimento! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Fábulo! ¡Tremenda la pata! ¡Epa, se tiene hambre! ¡Tranquilo! Vamos a ver ahora el árbitro de Wilfredo. Vamos a ver. ¡Cada, cómo no se expresa! Yo me entiendo. El árbitro de Wilfredo Sánchez haciendo el control reglamentario. Se levanta por 50 a mes. Hay que estar muy pendiente. ¡Toma! Este tipo, tremendo talento, tremendo luchador. ¡Caí! Tremendo golpea. Big Stanley que lo tiene en problema. El Campeonato Mundial Junior completa un juego. Y hoy aquí, el Campeonato de la Televisión. Un tremendo clásico. Crazy Rudy se enfrenta a Rico Suave también. El Wizard analiza todos y más. Hoy en la continuación de Super Estrella, WWC. Que va esta tarde a las 6 para el estadio de Santa Isabel. Santa Isabel. Me imagino que la gente irá con una bolsa en la cabeza. ¿Por qué? Con la vergüenza de decir que los colones de ahí de Santa Isabel. Rayo. W7 trae camino a la gloria. Pase 2007. El sábado de gloria. En el estadio Solá Morales de Caguas. Y el domingo a las 3. En el coliseo de Aguadilla. Domingo de Paz. ¡Oh! ¡Diablo! Lo enteró completo, ¿ah? Tremendo. Y está lindo. Se dio para aquí para llevar. Tremendo. Eso así. En problemas por fin, tiene que ver, pero no. El árbitro, el baboso este, contó muy lento, pero muy lento. Yo conté como 7 segundos ahí. Me imagino, me imagino. Un saludo a la gente de Izubecana. Troc Rental que va al camino de Santa Isabel. A la gente de Productos Kisco. El desgusto por lo nuestro. Ya llegaron las bandejas. Está hasta Onix por ahí. Onix, tiene una carita de como que fue y no fue a la vez. Usted es tremendo. Le gustan los sorullos también. Tremendo las patadas. De parte de Rick Stanley. Y ahí ya entiendo que Rick Stanley tiene a este hombre ya para derrotarlo. Si es por ti, si es por ti lo hubiera derrotado hacia rato. Tú lo estás viendo, tipo. Tú estás viendo la fortaleza. El hombre que tiene hambre. Vean cómo lo lleva ahora. Lo enterró completo Rick Stanley. El momento tiene que aprovechar. Ahí está el conteo. Una, dos, 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 dos segundos solamente. Todavía queda gasolina en el tanque. De Mr. 450. Muy pendiente, doña Paca. Ahí comiéndose la escuela del cuadro deatro. Vamos a ver, haciendo el conteo reglamentario. El Wilfredo Sánchez se levantan estos dos. Lanza contra la escuela ahí. Lazo lo esquiva muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Toma! Dios mío, Dios mío, qué patagota. Ahí va, lleva. ¡Oh, la boca, papá! Tremendo el golpe, tremendo castigo. El joven que tiene hambre va buscando. Tiene sed. Quiere una, dos, dos segundos. Quiere seguir siendo el campeón mundial junior completo. ¡Wow! Tremendo encuentro que estamos demostrando. Entiendo que Forfity Jamet tiene ese campeonato junior completo. Hay que darle sus méritos al hombre. Lo ha defendido bastante bien, pero Rick Stanley va tras él y lo va a lograr. Ahí está. ¡Cómo lo lleva! Lo enterró. Un saludo a la gente de Tony Restore. Estarán en Joyudas Cabo Rojo. ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, pero no seguimos. El 15 de abril llena planilla. Sigue pendiente a eso. A la gente de City de Tony Restore en Villaflores y a la funda de Criolla. ¿Tú aportas o tú eres el vaso contribuible? Tranquilo, que te veo una lista. Por personas como tú, que nos han mandado el Ivo hasta... Te veo una lista a ti a Wilfredo Sancho. ¿Qué es eso? Tranquilo. Están haciendo balcones. Ahora, como luce Rick Stanley. Mira, mira, mira lo que está haciendo. Imponente. Mira, mira el campeonato. ¡Qué badrilá, pero no! ¡Mire Totín! ¡El payaso Totín! ¿Qué es este payaso aquí dentro del discurso? Agarra el campe... Oye, y Rick Stanley le debe una... ¡Oye, pero qué es esto! ¡Ven ahora cómo lo lleva! ¡Ay, Willy! Pero el tiempo está ahí payasada. Es que me encanta. ¿Cómo qué payasada? Ahí está el conteo. El conteo. ¡No! ¡Dos segundos! ¡No lo puede creer Rick Stanley! Todavía tiene fuerza por Peter Amell. ¡Wow! Le ha dado ganas. Le ha echado el resto aquí. Quiere mantener su correa. El campeón junior completo. ¿Qué busca? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasa, tipo? Tranquilo. Rick Stanley se va a llevar esa correa. Cueste lo que cueste. Tenga lo que tenga que hacer. Y el payaso Totín entró. Y ya tú sabes... Ya tú sabes todo lo que ha ocurrido. Gente, Rick Stanley. La veja que lleva a ti precisamente. Ahí está, falló. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué patada! ¡Tremenda la patada! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está el muchacho! ¡Qué descalificar! ¡Qué descalificar! ¡Qué diablo! Con esa silla dentro del cuadrilátero. ¡Pues si la silla la trajo Rick Stanley! No estoy muy hablando de Rick Stanley. Tomando que la silla la tiene forfita. ¡Ahí va! ¡Ey, ey, ey! Oye, pero... Pero Wilfredo... Wilfredo que haga algo. Pero ¿cómo que haga algo? ¿Qué ocurre, chicos? Wilfredo, pero... Permítele la silla. ¡Ah! Oye, mira. Foul, Wizard, Foul. Y vean ahora cómo lo enterró. No puede hacer, señores, de esta forma. ¡No! ¡Un, dos, tres! Victoria completamente legal. ¿Cómo que legal? Le dio un foul. Poniendo a Rick Stanley en el sitial como campeón junior completo. ¡Sí, le dio un foul! Lo vimos todos a mí, chicos. El hombre que le está dando lustra a esa correa. Rick Stanley, mil felicitaciones. De verdad, definitivamente, una victoria como tiene que ser. Convincente y completamente legal. Bueno, señores, nuevo campeón mundial junior completo. Algo de la forma. Hacemos una pausa, continuamos con más de Superestrella WWC. Hoy, domingo. ¡Qué clase!